Habilidades comunicativas y comunicación efectiva, comunicación asertiva. La comunicación humana permite reconocer, comprender e identificar alteraciones en el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu que suceden en la vida cotidiana, en especial porque son el eje para generar expresiones, crear, concienciar o llamar la atención de otro o del yo que se tiene inserto en las distintas dimensiones humanas como lo son el saber, el ser y el hacer. Sin embargo, hay dos modalidades de la comunicación humana que son la efectiva y la asertiva. La primera hace alusión a la búsqueda de un fin, una intencionalidad o propósito por el cual se necesita realizar un intercambio con el otro. Mientras que con la segunda, en cambio, se quiere dar a conocer el papel de lo subjetivo en el ser humano como los sentimientos, las emociones y el deseo por el cual se quiere dar a conocer al interlocutor lo que es la idea, el pensamiento o lo que su presencia pretende transmitirnos en la vida cotidiana. Bienvenido a este módulo, que le permitirá afianzar conocimientos y generar propuestas en función de la intención comunicativa con la que generamos significado al lenguaje y las relaciones personales.